Bien, gracias a Carlos Gandica, quien les llevó a ustedes este boletín de noticias y ustedes permanentemente informados a través de la pantalla de EBTB. Estábamos conversando con la audiencia y explicarles, eso que yo decía a los diputados es verdad, no les pagan, les suspendieron el sueldo prácticamente desde que ganaron las elecciones. Bueno, los oficialistas no van porque ellos es que no van a convalidar a esa asamblea que está inhabilitada por el TCJ, pero ellos sí cobran. Y estos señores, encima de que respiran gas lacrimógeno, van a sus sesiones, no les pagan. Pero fue de verdad, ya la iniciativa la habían tenido algunos periodistas, estudiantes de periodismo, de ir de autobús en autobús o en los metros con un cartón que simulaba la pantalla del televisor y ellos narrando las noticias porque decían que había desinformación. Y ahora los diputados también los hemos visto montarse en el metro con un megáfono y hablar con la gente y explicarles por qué no la constituyente. Y qué es lo que está ocurriendo en las calles y es que la gente está como sumergida en su realidad, porque sí los hay, hay quienes no participan de las actividades. Yo veo, hay muchísima gente, incluso conocidos, que están en Venezuela y lo que ponen es fiesta y parranda. Y a mí me impresiona de verdad muchísimo, porque nosotros quienes estamos aquí lejos, no podemos hablar de otra cosa en las redes sino de Venezuela. Y la gente que vive allí, que todavía tenga, a mí eso me impacta mucho. Bueno, yo un poco, no recuerdo quién nos decía, bueno, no, íbamos a cambiar una marcha, pero iba otra gente que iba directo para el gimnasio. Sí, sí, sí. ¿Alguien nos lo decía? Así es, no, de verdad, es que a mí me impresiona mucho, porque además están allí. Porque tú todavía puedes entender que alguien que está fuera del país tenga, porque no está sumergido en el conflicto, puede tener actividades, parte de lo que es la actividad en el exilio. Pero quien está allí es que, como la realidad la tiene en el patio, igual te impresiona mucho que haya fiestas y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo también imagino, como dicen muchos psicólogos, que la gente necesita abstraerse un rato, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Bueno, tenemos a Madeline Palmar, ¿cierto? Tenemos a Madeline con nosotros, nuestra corresponsal en el Estado Zulia. Vamos a hablar de esto que ocurrió con el joven Luis Enrique Vera. Ella lo reportaba para Noticias VTV y ahora nos va a dar un poco más de detalles. Y como siempre, es un gustazo conversar con nuestra corresponsal Madeline Palmar. Madeline, buenas noches, Carla. Y quien te habla, te saludamos y te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Madeline? Bien, muchachos. Buenas noches, Carla. Bueno, Madeline, cuéntanos de este joven. Dinos si nos puedes explicar exactamente cómo ocurrió, pues, este evento. ¿Qué estaban haciendo ellos y en qué momento este hombre decide apretar el acelerador? Exacto. Bueno, la situación sigue siendo bastante confusa en el Estado Zulia. Un hecho que además que ha conmocionado a la sociedad, recuerden que se da casi que con la misma similitud en torno a cómo falleció el miembro de la Cruz Verde, Paul Moreno, porque también este joven muere arrollado. Desde tempranas horas de la mañana se efectuó una protesta en las inmediaciones de la URBE, la doctor Rafael Belloso Chacín. Allí queda cerca la plaza de todos, frente justamente de la universidad. Este punto conocido en la ciudad de Maracaibo como Cuatro Esquinas, allí estaban escenificando un gran número de jóvenes estudiantes, no solamente de esta casa de estudios, sino de otras universidades privadas. Y ellos vienen protestando desde hace ya cierto tiempo, aproximadamente desde hace un mes, en ese mismo punto y a la misma hora en rechazo a la constituyente. Hoy decidieron protestar mucho más temprano porque ellos exigen a esta casa de estudios suspender sus actividades para poder entonces ellos seguir en las calles. Ya a esa hora, aproximadamente a las 8 de la mañana, los cuatro puntos se encontraban cerrados. Muchos ya reportaban evidentemente lo que era el desvío de la ruta para evitar llegar a ese encuentro donde estaban justamente los estudiantes. Sin embargo, el conductor de este camión Cava, que pertenece a una empresa distribuidora de insumos médicos, llegó hasta la primera barricada, incluso donde estaban los oficiales de la Policía Regional, que informaban al resto también de las personas que transitan por ese sitio, que debían desviarse del motivo de la protesta que se estaba efectuando. Sin embargo, un grupo de estudiantes deja que este camión Cava pase, aparentemente y según las declaraciones que daban los propios manifestantes, con la intención de poder tomarlo para terminar de cerrar la vía. No obstante, ya él se consigue con el tumulto de estudiantes quienes le indican que debe retroceder porque no hay paso ya que ellos están protestando. Y es allí cuando él acelera y se lleva a este joven que estaba justamente en la vía frente a esta unidad, por eso que el golpe lo recibe de manera frontal, quedando debajo de este camión Cava. Lo arrastró Carlos aproximadamente 200 metros, quedando cerca de las inmediaciones del Colegio de Abogados para los que viven o conocen la ciudad de Maracaibo, saben que es un trayecto bastante largo. Es allí donde él ya detiene la unidad con el cuerpo del joven debajo y el joven de forma inmediata fallece en ese sitio. Es allí cuando los estudiantes corren de inmediato hacia el camión, tratan de sacar al joven. Y digo esto porque, bueno, por parte del 677 se habla que las evidencias fueron viciadas, pero es impendible la desesperación de los propios estudiantes que tratan en ese instante o creían que podían hacer algo por el joven, aunque ya había fallecido, y mueven la unidad para sacar al joven debajo de la camioneta que había quedado en las ruedas. Ya el joven estaba, ya había perdido la vida y es cuando ellos deciden entonces quemar este camión y detener al conductor que fue entregado posteriormente cuando llegó la unidad del 6CPC. Bueno, Madeline, la pregunta es, llegó una unidad del 6CPC, ya hay un fiscal asignado, ¿hay esperanzas de que quienes están detrás de esto puedan ser presentados ante la justicia y se haga justicia en este brutal acontecimiento que se lleva a la vida de un venezolano? El conductor se encuentra detenido, Carlos. En estos momentos él se encuentra detenido. Se esperaba entonces la asignación del fiscal por parte del Ministerio Público, que a esta hora en Venezuela todavía no se ha manifestado o no se ha hecho público la designación de este fiscal. Sin embargo, sí se pudo conocer que sí, en efecto, el conductor está detenido en la sede del 6CPC. Se esperaba la asignación del fiscal, así como también lo que serían las cámaras de seguridad o los videos de las cámaras de seguridad de la Universidad de la URB, que sería quizás una de las evidencias más esperadas para ver entonces con exactitud o poder determinar con exactitud cómo fue que ocurrió este hecho si realmente el conductor evidentemente lo hizo de forma intencional, aunque a todas luces cometió igual un delito. Pero entonces se espera lo que será en las próximas horas, la actuación por parte del Ministerio Público para determinar lo que serían las próximas acciones a seguir en torno a este caso. Ay, Madeline, es que ya uno no sabe qué decir, porque es que esto se repite con demasiada frecuencia. También recordamos a la joven en calabozo, a quien también la arrolla un camión, además del caso que tú también citabas. Entonces esto que se vuelva ya una práctica común nos asusta mucho, nos abruma. Y queríamos preguntarte, Madeline, esto que quizás puede ser mal canalizado si no existe el liderazgo, es decir, entendemos la ira, la furia de estos muchachos una vez que se evidencia que este hombre asesinó a uno de sus compañeros y por eso la respuesta que tienen. Pero en estos momentos que son tan difíciles, porque esto se está repitiendo, como decíamos, cada día, ¿cómo controlar el ímpetu de esta juventud, quien está de manera pacífica protestando, pero ante la injusticia, pues muchas veces no saben cómo reaccionar? En el Zulia, por ejemplo, ¿ha habido un pronunciamiento de la oposición, como digo, del liderazgo, como para guiar un poco lo que va a pasar de aquí en adelante? Las acciones dentro de la mesa de la unidad democrática o por parte del sector opositor siempre son bien canalizadas en el Estado, pero aquí está sucediendo algo, Carla, y es lo que muchos especialistas están determinando, que definitivamente es lo que marcará las acciones o las futuras acciones de calle, por lo menos aquí en la región zuliana, y es que la sociedad está pasando por encima de los partidos políticos, ante lo que es una dirección que evidentemente no satisface o no conforma lo que es el deseo de la sociedad civil que se mantiene en la calle y que responde a los llamados. Definitivamente ellos deciden pasar por encima de los partidos o los lineamientos que los partidos dan. Para dar un ejemplo claro, mientras que en el Zulia se convoca un plantón nacional, como se efectuó el día de ayer, en un solo punto por parte de los partidos de oposición, de inmediato en el Estado de Zulia se multiplicaron siendo 40 cierres en total en la capital del Estado de Zulia, colapsando por completo la ciudad de Maracaibo. Estos fueron movimientos voluntarios, la propia sociedad civil sale, la propia sociedad civil se arma, la propia sociedad civil se organiza, y lo mismo pasa justamente con el movimiento estudiantil, que si bien varios de estos chicos militan en algunos partidos de oposición, la mayoría de la masa estudiantil está tomando sus propias acciones y sus propias protestas, y evidentemente se sale de control en torno a lo que sería el manejo de los propios partidos, porque evidentemente ya la sociedad civil no está respondiendo notoriamente a lo que serían las acciones por parte de la MUD. Mabelín, te agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo para detallarnos este acontecimiento, repito, tan lamentable, que viene a engrosar esta lista de venezolanos que se han ido por esta forma brutal y asesina en la que el gobierno ha asumido esta ola de protesta. Gracias, Mabelín, cuídate mucho, por favor. Gracias, Mabelín. A ustedes, chicos. Bueno, nuestra corresponsal en el Zulia, vamos a hacer una pausa y tenemos más invitados, porque estamos esperando poder conversar el día de hoy, eso va a ser más adelante, con Willy. ¿Con Willy? Willy Música. Sí, señor. El famoso Willy, el violinista, a quien saben, ustedes le rompieron el instrumento musical y luego, pues, él lloró, desapareció en un video, se hizo viral porque estaba muy angustiado y muchos artistas, gente conocida, le quiso obsequiar uno, él comenzó una fundación, luego lo invitaron a Washington a tocar en algunos eventos anticomunistas, por cierto, y hay una novela que se ha escrito alrededor de él, algunos periodistas dicen que él no les atiende el teléfono porque se le han subido los humos, como decimos en términos populares, porque tiene el ego agrandado, otros dicen que la persona que lo representaba en Caracas, pues, le ha acosado y otros dicen que la persona que lo tiene en Washington, de alguna manera, pues, lo tiene secuestrado. Bueno, entonces, él nos va a hablar el día de hoy y nos va a explicar cuál es su realidad y lo va a hacer en exclusivo a través del Venezolano TV, así que los invitamos a no despegarse de la pantalla. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Música.